Esto puede ser un poco difícil de creer, pero a veces realmente siento lástima por ellos. Pasan sus días intentando escabullirse de las sombras proyectadas desde arriba, por lo que pasan sus noches en lugares como este, apuestas ilegales para el crimen callejero. Siempre hay una fuente de noticias de peleas superpoderosas, de bofetadas en alguna parte. Los que viven en las alcantarillas aman mirar hacia el cielo y ver lo alto, traído a lo bajo. Capitán Marvel, Hércules, el Insecto, Falcon. Ellos vienen aquí para ver a los que llaman malos. A los que llaman matones. A los que tratan como suciedad. Que sangran. Luchan. Fallan. Una perfecta respuesta humana. Muy bien, muy bien, muy bien. McConaughey es un genio. Un McConaughey genio. Bonita noche para ser jueves. Debemos lavar medio millón fácil. Sí, claro. Una respuesta humana perfecta. Supongo. Oye, no escondas esas armas que le quitaste a los invitados en tu trasero, eh. Estás en el negocio del entretenimiento. Aprende a divertirte un poco. Es una orden. Una orden de tu jefe. También soy DJ. Los domingos en la noche. Tal vez me has visto. ¿Radvan? ¿Radvan Hankovich? Alias DJ Radjams. No lo creo. Bueno, lo harás, amigo. Lo harás. Eres nuevo, ¿verdad? ¿Cuál era tu nombre? Como dije. A veces realmente siento lástima por ellos. Entonces disparo. Hasta que ese sentimiento se va. Tú sabes mi nombre. Gracias por tu arma. Gracias por la tuya. Gracias por tu arma también. No, espera. Señor Punisher. Yo puedo. Yo puedo ayudar. ¿Qué es eso, DJ Radjams? No puedo entenderte. Yo puedo. Yo puedo darte. Todavía no lo entiendo. Toma. Trata de escribirlo mejor. Ah. Una respuesta interesante. A veces siento lástima por otras personas. Ja, ja, ja. Mira a ese tipo. Olvidé que había tomado esa. Peekaboo. Sin factor curativo, sin habilidades locas. Esos tipos solo querían cubrir la plaza mayor y los dejé hacerlo. Fue asombroso. Eran como los rebaños de Lemmings, todos cayendo en masa por mis balas. Ellos no llegaron a ver el mundo lleno de balas mientras el cliente llenaba su cuenta en el extranjero con cheddar. Y luego aquí está el don de la muerte. Ese narco se aseguró de pagar el préstamo que le diste. Más intereses. Ja. Otro trabajo bien hecho, Wade. Gracias. No es necesario darlas, Banksy. Solo tu alcohol y tu dinero, por favor. En este caso, mi viejo amigo de Bank, quien ha manejado mi dinero desde mis días pre-Weapon X, es tanto la cuenta como el cliente. ¿Ya puedo entrar? Claro, seguro, Hudson. El tío Wade ya terminó de mostrar sus fotos de viaje para adultos. ¡Bank, bank! Soy el tío Wade. Soy Deadpool. Estás muerto. ¡Bank, bank! ¡Oh, balas de niños! Son la única cosa de lo que no puedo volver. Pero él pasa todo su tiempo con su hermosa familia. Su esposa, su genial hijo, a quien he visto crecer desde que era una pequeña patata. ¿Hiciste todas tus matemáticas? ¿Antes de cortar una franja de carnicería como un mercenario? ¿Como tu tío Wade? Sí, papá. Hice todas las matemáticas. No es el torbellino de locura que tengo que poner en el día a día. Ahí es cuando me doy cuenta. El único tipo que siente lástima aquí. Soy yo. ¿Puedo refrescar tu garganta con whisky de 12 años? En papel, Simon Nonan Banks es un administrador de fondos que se retiró a la edad de 32 años, con 3.5 billones de dólares activos. Se retiró. A un castillo. En el río Hudson. No lejos de Tampa Sea. Sus inversiones de retiro en nuevos medios y tecnología ecológica han aumentado su patrimonio neto a 10.8 billones de dólares. Eso claro. Solo en el papel. Pero mi mundo no vive en el papel. En mi mundo, The Bank es el principal lavador de dinero y el prestamista de gran interés para las organizaciones criminales en cinco continentes. Al parecer, también trata con matones como Wade Wilson. Me pregunto si Deadpool siquiera sabe sobre las inversiones más oscuras de su amigo, o si siquiera le importa. The Bank también es el dueño silencioso del club. Versus del centro. Y mi tartamudo amigo, Radovan. Resulta ser su cuñado. Hey, Mariana, ¿cómo te va? Veo que todavía conservas tu figura olímpica de medalla de plata. Quien sea que haya ganado el oro, claramente hizo trampa. Ay, por favor, para. Harás que me sonroje. Radovan vendió su propia hermana a The Bank como una novia supermodelo. Así que vender a alguien para salvar su propia piel no está exactamente por debajo de él. Tanto como no me importaría perforar a The Bank justo ahora por la cantidad de caos que ha financiado. Un toque en sus teléfonos y computadora, sin mencionar su patrimonio, revelará una piedra roseta de conexiones criminales activos ocultos. Cuentas en el extranjero. Así que primero, dejo que este parásito me lleve a sus clientes. Después, lo perforaré. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca conté con que el niño quisiera venir a esta parte de la casa. La niñera sabe Krav Maga. Ex fuerzas especiales israelí. Supongo. Basado también en el acento. Es bastante buena. Relativamente hablando, claro. ¡Señor Banks! ¡Punisher está aquí! ¡Oh! ¿Frank está aquí? ¿Querrá salsa? Frank, ¿conoces a ese psicópata? Quiero decir, me atrevería a decir que cualquiera en la comunidad icónicamente vestida realmente conoce a alguien más. Estas máscaras, ¿sabes? Esconden más que caras, Banks. Esconden sentimientos también. ¡Wade! ¿Vas a dejar que me mate? ¿Y a Hudson? ¡Bank! ¡Vamos! ¿Me invitas a tu casa solo para conseguir trabajo de mercenario gratis de mí? ¡Wade! Además tienes guardaespaldas que se encargarían de él, ¿no? O tenías, creo. ¡Ay, bueno! Está bien, iré a ayudar ahora. ¡Mariana! ¿Dónde estás? ¡Quédate quieta! Es Punisher. Lo sé, corazón. ¡The Punisher! Pero, pero Wade está aquí. Él se encargará de... Él se encargará de él. ¿Estás ahí, Frankie? ¡Soy yo, Margaret! ¡Wilson! Una máquina parlante atolondrada, detenido adolescente, con delirios de competencia. ¡Caso! Justificado sociópata primero disparar nunca hacer preguntas sin sentido del humor fascista caradura. ¡Wow! En verdad, espero que su descripción de mí sea mucho más competente que la mía. ¡Mariana regresa! ¡Trae a mi hijo de vuelta aquí, Mariana! ¿Sabes? Estás cometiendo un gran error aquí. Sé que usualmente le disparas a los tipos malos. Pero The Bank no solo se quedó conmigo a través de todos los muchos, muchos momentos desastrosos en mi patética vida. Él también hace mis impuestos. ¿Sabes lo difícil que es conseguir a un sujeto que haga tus impuestos en el que realmente puedas confiar? No. Probablemente no lo sabes. ¿Eso significa que debes castigarte por no pagar impuestos? ¿O estás en una categoría especial por ser ex Frankenstein? ¿Sabes? Ahora que lo menciono, es muy raro que ya nadie se acuerde de eso, ¿verdad? De cualquier modo, gran charla, Frankie. Pero por haber dejado caer una gran mierda como un video de Badabun contra Dross en mi tarde de domingo, voy a hacer que me ruegues que no te entregue a estos chicos, ¿lo sabes, verdad? ¿Pero qué? No, no puede ser. Vaya, eso no lo esperaba. Perdí mucha sangre. Hizo el nadar hasta la orilla un barril de risas. Perdí y recobré la conciencia en el auto por algunas horas. Pero mi cirugía en el asiento trasero mantuvo lo suficiente de mi interior dentro para llevarme a mi casa de seguridad. Me robaron. ¿Alguien cree que es gracioso? ¡Ay, soy demasiado gracioso para este cómic! ¡Oh, la ironía de la lluvia en el día de mi boda! Punisher, responsable de la ropa interior mafiosa más suciada y la mala pasta de Zafúl, robado como un contribuyente. ¿Cómo encontraste este lugar, Wilson? ¡Oh, sé que tengo una reputación por mantenerme en mi chispeante personalidad e inmadurez en general! Pero tampoco estoy escaso de materia gris en el departamento de seso, ¿sabes, Frankie? Me di cuenta que compras muchas balas como yo compro muchas balas. Pero, ¿estas balas inteligentes que usas? ¿Con los sensores ópticos? ¡Eso es un artículo difícil de encontrar en Amazon! Así que fui capaz de rastrear la última entrega aquí. ¿Lograste desarmar las defensas? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Activándolas, claro! Es la alegría de tener un factor curativo, mi amigo. Y cielos, parece que realmente necesitas uno de esos justo ahora, ¿verdad? No, gracias. Solo me haría descuidado. Si no hay consecuencias en tus errores, no tienes razón para no cometerlos. Sí, bueno. Suena como si alguien no siguiera sus propios consejos. The Bank puso un contrato sobre mí. Probablemente. ¿A quién le importa? Te lo estoy haciendo gratis. ¿Sabes, Frank? Sé que no te importa en lo más mínimo. Pero amaba a ese niño, Kazoo. Ya sabes, al que mataste. No es como si realmente te importara una mierda. ¿Quién es realmente eliminado en tu autonombrada guerra? ¿O sí, Frank? Ahí es donde te equivocas. Me importa. Solo no dejo que me detenga. Bueno, es por eso que estoy aquí. Conmovedor, Wilson. Pero te equivocas. Yo no planté esas cargas. Necesitaba de Bank con vida. Alguien me tendió una trampa. No es propio de ti mentir para salvar tu propia piel. No, no lo es. Tal vez eso debería decirte algo. Oh, lo hace. Me dice que te tengo contra las cuerdas y no puedes manejarlo. Incesante tipo duro fuerza imparable de Punisher. Encontrándose con el objeto inamovible. Pobre de mí. El pozo de la muerte. ¿Algunas últimas palabras, Frankie? Solo tres. Te hace descuidado. Acabo de tener el sueño más loco por mucho. Bienvenido de regreso a la tierra de los vivos, Deadpool. Estuviste fuera por bastante tiempo. ¿Qué crees que signifique esto? Yo, mi madre y nuestros compañeros de piso teniendo la fiesta más genial. Aunque esa tonta de Emma Jane escupió comida sobre Banshee. ¡Ya! ¡Qué cerda! Pero entonces mamá sintió como si tuviera una burbuja en su pecho y tuvo que acostarse. Tenía miedo de estar teniendo un ataque al corazón. Por lo que realmente se enfrentó a la muerte por primera vez. Y todos hablamos sobre si queríamos ser enterrados o cremados o... Oh, 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 espera, espera, espera. Eso no fue un sueño. Eso fue un episodio de Golden Girls. Así que fue como un sueño hermoso ahora que lo pienso. No, la última cosa que recuerdo es que tomé una lancha a la isla privada de mi amigo Banshee en el río Hudson. Debía haber sido una fiesta. No sabía que tú ibas a estar ahí, Frank. Oye, cierra la puerta del granero. ¿Es esta tu camioneta de batalla? Nunca me dejas conducir tu camioneta de batalla. Es una camioneta de batalla. Siguiente pregunta, si puedo hacerla, claro. No puedo dejar de notar que estoy atado. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Pasamos por un terreno bastante accidentado para llegar hasta aquí. No quería que cayeras en tu asiento. Y te hicieras daño una vez que estuvieras dormido. Eso tiene bastante sentido. Así que... ¿A dónde es aquí, de todos modos? Es en el Bajo Mundo. Ellos lo llaman Terminal. Estamos en un tramo de la nada que no es totalmente Estados Unidos o México. Punto de contrabando para el contrabando y fugitivos. He rastreado aquí a quien sea que haya hundido el bote de la esposa e hijo de tu amigo Banks. Ellos están... ¿Están en problemas? Podrías decirlo. Primero quiero escudriñar el área. Quédate quieto. Si te necesito, te avisaré. Buen plan. Porque sabes lo que le haría a cualquiera que haya lastimado a Mariana y a Hudson, ¿verdad? Los mataría. Bien muertos. Eso se puede arreglar. ¿Qué hay en la maleta? Ya verás. Espera, ¿no vas a desatarme? No. ¿Por qué no? ¿Y si mejor te duermes de nuevo? No puedo discutir con esa lógica. Señor Fisk. Señor. Qué agradable sorpresa. ¿Cómo está? Ok. Lo entiendo. Entiendo que usted es un hombre que no pierde su tiempo y que también requiere cosas formales. Gracias por preocuparse y, bueno, no señor, digo, seguro, por supuesto que estoy bien, que me importa, pero... Sí, me temo que esté en lo correcto. Que Azul estuvo en mi casa. Y resultó en una tragedia. Gracias, creo que ambos podemos acordar que el hombre es un animal. Y en verdad, aprecio sus condolencias, señor Fisk. Y no se preocupe. Sus cuentas en el extranjero, así como sus seguros de vida y demás. Todo permanece intacto. Demonios. Parece que más de una persona se enteró de que Punisher estuvo aquí y quieren su retiro inmediatamente. Sí, disculpe. No tiene nada de qué preocuparse, señor Fisk. La situación está completamente bajo control. Confía en mí. ¿Qué es ese ruido, señor? Bien, señor Fisk, que me queda claro. Y sé que conmigo espera infalibilidad. Y se lo voy a dar. Su punto no va a ser ignorado. Créame. La mujer de Banks. Parece que estuvo alejada de la muerte. Al menos en el momento crucial. ¿Dónde estalló el bote? Aquí están tus pasaportes. Uno dice que eres británica y otro dice que eres latveriana. Escoge tu favorito y esconde el otro en alguna otra parte de tu cuerpo. Perdón por el comentario, pero es más seguro así. Y no te preocupes, ya viene el transporte. Así que, sea como sea, vas a salir de aquí en unos cuantos minutos. Estate tranquila. Pero por tanto, creo que sería mejor que tú y tu hijo se cambiaran de look. Al menos así pasarán desapercibidos un poco más. El baño está en el fondo. ¿Cuál es la indecisión? Cualquier cosa se ve bien en alguien que se supone debe estar muerta. Pero no lo está. Aún siguen dragando el río en busca de ti. Y de tu hijo, Mariana. Y a pesar de tu sorpresa, no puedo dejarlos solos. No sin la verdad. ¿Qué tenían los explosivos puestos en el barco? Un cronómetro. Y nadaste hasta la orilla con tu hijo en la espalda. Impresionante. Incluso para un exmedallista de plata. En 100 metros de estilo libre para la República Checa. Que como lo supe. Te espié cuando pasé junto a ti en tu casa. Una vez que finalmente tuve la oportunidad de escuchar la grabación. Me di cuenta que tu hermano Radovan. Te avisó de mi visita. Y entonces decidiste montar tu pequeño suicidio por Punisher. ¿Que qué me importa? ¿Que por qué no simplemente lo agrego a la lista de mis víctimas y ya? ¿Que se me importa acaso que me vean como un asesino de mujeres y niños? Mírame de nuevo, Mariana. ¿Crees que me importa lo que piensen de mí? Pero como la esposa de Banks, tienes una visión en sus operaciones. Como ninguna otra. Y no te estoy pidiendo que me ayudes. Y no te estás negando. ¡Reembolso de la perra, Punisher! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Hey, hey, hey! Señor Castigador. El símbolo que tienes en el pecho. Me gusta. Gracias. Me has servido bien. ¿Sabes? De Bank, él puso una gran recompensa sobre tu cabeza por matar a su esposa y niños, ¿sabes? ¿Ah, sí? No me digas. ¿Pero sabes que es divertido? ¿Qué cosa? Los veo aquí con mis two eyes, vivitos y coleando. Así que hay algo aquí que huele un poco no good. ¿Entiendes? ¿Ves? Los teníamos tiempo pasado, ¿no? Antes de que te descubriera intentando jugársela a tu esposo. Con la ayuda de Deadpool. El Deadpool le hizo a Dawn of the Dead un calzón chino en frente de sus propios hombres. ¡Un calzón chino! En mi país, ese es el más grave de los insultos. Es más, peor que dormir con la abuela de un carnal. Mariana, cállate. Porque aunque digas que no estás con esos maníacos... Creo que nos vamos a quedar contigo y tu hijo por el rescate. Después de recoger el dinero por matar a tu asesino. ¿Algunas últimas palabras, castigador? Sí. Tu acento es estúpido. Y aquí viene la entrada al estilo Terminator. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Oh, shit! ¿No dice esto de nuevo? ¿Qué pasa, señor Deadpool? Ahora tendré mi dulce, dulce venganza contigo. No solo por el calzón chino. No solo por matar tantos de mis compas durante una simple recaudación. De un pago de préstamo que iba a hacer a The Bank totalmente por mi cuenta. Sino por contaminar a los alimentos de mi gente. Usándolos como tu estúpido eslogan. Te gusta gritar chimichangas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal esto? Fluffer Nutter, el Whopper con la salsa especial. ¡Hot Puckets! ¿Qué mierda está pasando? Sí, claro, griten todo lo que quieran. Pero ustedes son míos. ¿Qué te parece ese frívolo reduccionismo de la cultura culinaria de una nación entera, eh? ¡Mmm, Hot Puckets! Bah, por supuesto, el que no tiene honor no puede sentir vergüenza. ¡Ay, ay, caramba! Los detendré. Tú ve por Mariana y el niño. Oye, no iré por mi camino a través de esas cuerdas solo para sentarme en mí. Ve. Es por eso que te mantuvo alrededor. Ellos confían en ti. Eres temporalmente útil para mí. ¿Temporalmente útil? Esa es la mejor cosa que alguien ha dicho de mí. No se preocupen, chicos. Los llevaré de regreso con Banksy. Cueste lo que cueste. ¿Ah? ¿De qué estás hablando, Mariana? ¿Que Simon no es mi amigo? ¿Que no es amigo de nadie? ¿Que necesitas alejar a Hudson de él? Pero... ¿Qué te hizo, Mariana? ¿Que no es lo que te hizo? ¿Qué es lo que me dijiste la primera vez que los atrapé en Kentucky? ¿En serio, Kentucky? Tony... ¿Cómo sabías que era yo? ¿Con qué has oído hablar de mis problemas, verdad? Claro que tu dinero está seguro. Maldición. Si tu dinero está seguro, su dinero está seguro. El dinero de todos está seguro. Siempre y cuando me ayudes con esto. Mis números de cuentas se han ido. Tienes que recuperarlos. Renunciaré a todos los honorarios y los mínimos en tu saldo por... Bueno, por el resto de tu vida. Eres el único en el que puedo confiar, Tony. Solamente te pido una cosa. Mata a Deadpool. Vaya, parece que el último helicóptero de la ciudad se va por ahí. ¡Deténgan la paloma! Están, que la amárrenla, agárrenla, como sea. Oye, ¿qué tipo de servicio al cliente ejecutas en esta aerolínea? Apuesto que también cobras por bolsas aéreas. ¡Ya, despega, despega! ¿Pero qué? ¡Demonios! Ayudé a Mariana y a Hudson a salir cagando de aquí. ¡Eso es el infierno! ¡Justo como querías! ¿Y a dónde se dirigen? No lo dijeron y no pregunté, la verdad. Mejor para ellos, realmente, si no lo sé. Quiero decir... No es como que si me llamaran el mercenario sin boca, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero siempre que sea un lugar seguro, estoy feliz. Ya sabes, no es demasiado a menudo que llego a ser el sin deuda directo a chico bueno. Y tú eras la última persona que esperaba que me trajera a este lugar, Frankenfutter. Pero me alegro que lo hicieras. Pero, ¿sabes? Hay una cosa sobre esta loca trampa que todavía no entiendo. ¿Cómo hicimos Team Up de nuevo? ¿Y por qué no puedo recordar si ya intentamos esto en Kentucky? ¿Y qué hay mal en esa maleta que llevas? Bueno, supongo que técnicamente son tres cosas, pero de todos modos, tú lo entiendes, ¿verdad? Ay, Wade. Siempre tenemos que terminar así tú y yo, ¿verdad? Muy bien, vamos a intentar esto una vez más.